Provin' money, Chesnay, Danny Biscoe, porque la sombra de fuego Provin' money, Chesnay, Danny Biscoe, porque la sombra de fuego Provin' money, Chesnay, Danny Biscoe, porque la sombra de fuego Provin' money, Chesnay, Danny Biscoe, porque la sombra de fuego Provin' money, Chesnay, Danny Biscoe, porque la sombra de fuego Provin' money, Chesnay, Danny